Aquí en Chinaguapan y ahorita les voy a enseñar unos dulces bien buenos Miren ya regresé señora, por este ¿qué? ¿Cómo se llama? Es el pastel de coco Pastel de coco, denme una rebanada, está en 30 pesos Y estas de acá ¿qué son? Esta es cocada horneada Cocada horneada ¿Y la de allá también? ¿Cuál? Esa No, todas estas es pastel de coco, estoy de adelante y es cocada horneada, tengo de 30, 20 O para que tú estés de 45 Vale De cuarto vas Estamos aquí en Chinaguapan, aquí ¿cómo se llama la calle señora? Esta es este, Leandro Valle Leandro Valle, aquí en la dulcería, es la única dulcería que hay creo ¿no? ¿Ahorita sí? Enfrente del consultorio médico Por favor ahí Y acá tienen más dulces ¿verdad? Ajá, hay dulces de leche, muéganos, camote, hay estas galletitas de pepita también, macarrón, dulces de café con leche, ate, jamotillos de pepita, alegrías, tobleas No, pues está Licores Licores, esto viene siendo jugoso, todo eso no lleva alcohol Nada más lo que lleva alcohol es la sidra poquita nada más Vale Dale, muchas gracias Sí, buen día Salud, bye Y así es como luce No sé quién sé Traigo mi gorro porque está lloviendo y hace un buen de frío Esto la vamos a probar Está buenísimo Gracias 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 Gracias